El Cunagüero El Cunagüero El Cunagüero El Cunagüero El Cunagüero El Cunagüero Bueno, antes de ir con el tema de la revista, me indica que la familia del Cunagüero, también el Cunagüero, todos son tucumanos, se fueron a vivir en Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le ve usted? Un gusto, Germán, de estar aquí. Y además, en parte, debo imputarte culpabilidad. Por favor, a mí no, a mí no, bueno, me trato de darles su cuestión. Vale, se pregunto para el doctor. Hola, doctor. Hola, Germán, ¿cómo está? Doctor, ¿por qué sacó este aviso fúnebre con respeto al creador de la revista Playboy? Porque estoy convencido que la causa central de la violencia de género, del sometimiento todavía que existe con las mujeres en el mundo, es una causa centralmente sexual. O sea, la mujer planteada como un objeto pecaminoso, la mujer más perfecta es la virgen, inclusive, o sea, se castiga la sexualidad. Y la verdad, si aquí estamos hablando, y si nos están escuchando, es porque el camino a la existencia ha sido un camino elegido por la naturaleza, por Dios, por quien lo llamemos, que es el encuentro de un hombre y de una mujer, que se han amado, nuestros padres se han amado, y afortunadamente ha provocado que estemos acá. Y eso es tratado todavía como un gran pecado, la culpa, el castigo, la pérdida del cielo, etc. Y yo creo que Hefner ha hecho un gran aporte a presentar una de las cosas más bellas que hay en el universo, que es la belleza de la mujer, y que comencemos a ver que una mano es una mano, que el cuerpo es el cuerpo, que lo hizo la naturaleza, que la mujer no es una propiedad del hombre, no está sometida sexualmente, de que no podemos ser violentos ni matarlas. Y aquí hay un gran aporte de Huck en esta dirección. Un permiso, un segundo, pero doctor, usted me está hablando con una cuestión muy ceremoniosa, Playboy es como cerca del vicio y del pecado, doctor. Bueno, esto es si yo considerara al cuerpo de mi madre un pecado, o si considerara al cuerpo de la mujer un pecado. Y la verdad, yo creo que este es el gran tema. Me llamaron de la Gaceta, de Clarín, de Canal 8, de Cadena 3. Hoy caminar por la ciudad ha sido una cosa increíble, porque parece que hay una parte de la sociedad que quiere seguir fusilando a Camila o Gorman y a Staliznau, o que sería capaz de atentar nuevamente, por ejemplo, con la vida de Larry Flynn, el que había hecho otra revista, y hubo un atentado que lo dejó este parapléjico. O sea, seguimos, ¿es la mujer un pecado? ¿Se puede admirar la belleza estética de la mujer? Yo creo que obviamente que sí. Pero además le agrego el detalle. Seres humanos que pueden desarrollar absolutamente lo que piensan y lo que sienten, a niveles de los que lo pudo desarrollar Hughes. Y ahí recuerdo una entrevista muy lograda que hubo de la sección Tucumano de la Gaceta a 10 enfermeros de la muerte, mujeres y varones, los que atienden a las personas que saben que inexorablemente se van a morir. Y hubo una pregunta, ¿qué sienten los que se van a morir? Y la respuesta fue unánime. Arrepentimiento por las cosas que no hicieron. O sea, que volvamos a tener sentido de la importancia que tiene el tiempo, que podamos recoger de la vida y de la felicidad en baldes. Y estamos en tiempos de primavera. ¡Qué maravilloso el amor! ¿Una forma de valorar un poco a la mujer? Obviamente, de dejar de considerarla un pecado. Ustedes fíjense, cuando yo estudié Derecho, en Derecho Penal, el hombre infiel debía tener, para ser infiel, manceba a cargo y tener hijos. O sea, tener una mujer, tenerla establecida en una casa, y recién mantenerla, recién pasábamos a ser infiel. O sea, cualquier cosa que hace una mujer es prácticamente condenada. O sea, hay una condena religiosa, política. Esto lo trataba de tradiciones sociales, lo trataba muy bien el filósofo del poder, Foucault. Pero, si se logra controlar la sexualidad de las personas, se está controlando a la sociedad. Gracias a la pregunta. Doctor, ¿le hubiera gustado ser director de Playboy, o le hubiera gustado trabajar con muchas mujeres? La verdad, les digo que si hubiera existido en Tucumán la escuela de cine, me hubiera dedicado al cine, hubiera sido un placer trabajar en la revista Playboy. Y qué cosa maravillosa la belleza y el perfume de una mujer. Gracias, doctor. Cuénteme, ¿y por qué hizo el aviso? Así, ¿y quién de pronto usted lo hace al aviso? Sabiendo de que es una figura emblemática en el mundo. Es justamente, fue también una manera, es dicho de, lo digamos de una manera que nos entendamos, es agarrar un palito y meterlo en el avispero, que es el tema de la sexualidad de la mujer. Quise meter ese tema, que se mueva un poco, y los puritanismos de izquierda, de derecha, la mujer pecado, perdemos el cielo, la iglesia que prefiere las violaciones de niños, pero no el amor de los sacerdotes, de los miembros de la iglesia. Es realmente, era una oportunidad para que reflexionemos sobre el tema central de la violencia y de la discriminación que sufren todavía hoy las mujeres, que es sexual. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, señor Benítez. Se funciona la pausa y ya volvemos para hablar con nuestros columnistas. Gracias.